Hay sorpresa entre las autoridades ambientales y para quienes avistan aves en el Quindío, pues fue avistado un ejemplar de una especie que no tenía presencia en ese territorio. Así suena el canto de la tortolita pechimorada, conocida por su nombre científico como Paraclarabis mondetoura. La especie fue avistada en el camino de la Reserva El Mirador de Génova, en el sur del Quindío. Decidí grabar el audio para después analizar a ver de qué especie se trataba. Y sí, afortunadamente después a través de pruebas hicimos la investigación, la identificación del canto y precisamente se trata de esta tortolita tan particular para la ciencia. No había registros en la zona, entonces fue algo sorprendente. La tortolita tiene presencia desde Bolivia hasta México, pero en Colombia solo ha sido vista cinco veces debido a varios factores. Donde se ha encontrado siempre está asociado a la alta montaña, bosques casi que de muy difícil acceso y asociada al chusque. Lo otro es que hasta hace unos años toda esta zona del Quindío desafortunadamente presentaba conflicto armado. Y eso hace que ningún investigador pudiera acceder a esta zona. Este avistamiento genera alegría y esperanza en la recuperación de los ecosistemas entre los observadores de aves. Verlas por primera vez obviamente es un logro, es un éxito, es motivo de alegría y obviamente motivo de seguir trabajando para unos procesos de preservación, de conservación y que nos permita obviamente sostener esa biodiversidad en el departamento del Quindío. Para nosotros eso es como una dicha y un reto de quererla también ver, que eso es lo que buscamos todo el avistador, o sea, ver especies diferentes. Con el reporte de esta especie entre la comunidad científica, también se busca generar más procesos de conservación que faciliten su protección.